Sin tu fuego Y en la noche larga Mi grito de ayuda Quizá escucharás Dame el fuego Dame, dame el fuego Dame, dame el fuego Dame, dame el fuego Dame el fuego de tu amor Soy un viento Que no tiene rumbo Que no sabe de dónde va Soy gemido Y de un amor profundo Que por ti muriendo va Soy ceniza Que nadie retoje Soy un llanto más Y en la noche larga Mi grito de ayuda Quizá escucharás Dame el fuego Dame, 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 dame el fuego Dame el fuego Dame, 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 dame el fuego Sin tu fuego se apaga mi vida desde que tu amor no está Soy madera y que ella no se enciende si me falta tu mirar Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás Dame fuego, dame, dame el fuego, dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego, dame, dame el fuego, dame el fuego de tu amor Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe de dónde va Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va Soy ceniza que nadie recoge Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va